Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de la película Terminator Dark Fate. Lo vamos a hacer de dos maneras. Primero voy a hablar brevemente, sin spoilers. Te daré mi calificación y después brinco a la parte con spoilers. Si tú no has visto la película y no quieres que te revele nada, bueno, pues ahí te sales. Y si ya la viste y quieres escuchar todo lo que tengo que decir, entonces te quedas. Comenzamos. Terminator Destino Oculto. Oiga, usted cómo le pusieron Destino Oculto. Dark Fate. Está dirigida por el señor Tim Miller, que es quien dirigió Deadpool, la primera. Y que dejó precisamente Deadpool 2 para venirse para cántaros. Venir acá a dirigir a la señora Linda Hamilton, que regresa a la franquicia después de mucho tiempo. Al señor Arnold Chachanaga. Arnoldo Suárez Nájera. Schwarzengerber. Natalia Reyes. Mackenzie Davis. El señor Diego Boneta, que después de Luis Miguel se pasó para acá. Los viene a dirigir en esta película que ahora está producida nuevamente por James Cameron. Recordemos que el señor había perdido los derechos cuando inició esta franquicia. Pues era un director nuevo y en consecuencia pues tú no tienes mucho poder de negociación. Entonces le habían quitado los derechos. Y después de que hizo la segunda película, hizo la uno y la dos. Quiso, más bien no quiso hacer una tercera, pero el estudio insistía y entonces dijeron pues los derechos son míos. Y empezó el estudio a hacer tres, cuatro, cinco. Y bueno, la franquicia se fue por mil lugares y siempre fue terrible. Ahora regresa él después de que le devuelven los derechos y regresaba como productor. En algún momento se habló que él iba a dirigir, pero por lo menos teníamos la tranquilidad de que él supervisando su propia historia iba a inclusive sacar la tres, la cuatro y la cinco de lo que se consideraría canon. Eso no pasó y entonces ahora esta es la número tres, digamos. Tendrías que ver uno, dos y esta sería la tercera. Todo eso me emocionó muchísimo. Yo fui tremendamente, soy tremendamente fanático de Terminator. Me parecía una de las mejores películas de acción jamás hechas. Los efectos por supuesto en su momento fueron espectaculares. Y la música, la fotografía, el estilo, el ritmo, el storytelling que tuvo James Cameron, siempre empujando la narrativa, me dejó la película así. Las escenas de acción me parecían imposibles. Yo dije, ¿cómo hizo esto? La misma trama me pareció de verdad increíble. Si yo tuviera que calificar Terminator 2, 1 y 2, pero sobre todo la 2, yo le pondría a esa película un 95, casi un 100. Me parece tremenda la película, espectacular. Bueno, entonces estaba muy emocionado. Debo decirte que esta ha sido una de las grandes decepciones para mí del año. Lamento empezar así, pero para mí como fanático de Terminator, me siento no nada más decepcionado, me siento traicionado por lo que hizo el señor James Cameron. No nada más porque él no fue el director y se nota. La falta de atención al detalle, la falta de atención a los efectos especiales, no me gustó. La falta de rigor en el trabajo. Me siento traicionado. Me parece además que es muy repetitiva con las películas anteriores. Creo que podemos encontrar o hubiéramos podido encontrar una nueva historia y no la misma idea de mandar al pasado Terminator para proteger o matar a alguien. Lo comentamos desde los trailers. Dijimos, lo que me preocupa de los trailers es que lo que estoy viendo es lo mismo que ya hemos visto. También me preocupó el tono en las películas. Además, me preocupó que la música, en los trailers, perdón, me preocupó que no se escuchaba el ten, 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 que no sentía yo la continuación de aquello que tanto adoré. Dicho y hecho, no se siente la continuación. Claramente se nota un nuevo director. Claramente se nota un nuevo ojo. La historia tiene agujeros por todos lados. El desarrollo de personajes por todos lados cojean. Lo mejor, por supuesto, es Linda Hamilton. Su personaje es muy bueno. Es el personaje que mejor cuidaron. Ella trabaja muy bien. Tiene un gran carisma. Ahí es donde están las fortalezas. Tiene un par de escenas de acción extraordinarias. Un par de acciones de pelea. Me gustó mucho. Me gustó también que está tocando el tema de las relaciones México-Estados Unidos. Esta parte de la migración también me gusta. Tiene una tesis perdidísima, diluidísima por ahí sobre la automatización y cómo los humanos estamos perdiendo trabajos ante la automatización. Está muy perdida, pero bueno, ahí hay algo que rescatar. Pero sobre todo, algunos efectos especiales me gustaron. Algunas escenas de pelea. Las ciertas innovaciones de los Terminators que no habíamos visto. Algunas cosas son interesantes. Si quizás tú no has visto la 1 y la 2, porque es posible, ya tiene mucho tiempo y a lo mejor has oído hablar de los Terminators, pero como ya son películas viejas y los efectos claramente hoy hemos visto con la tecnología cosas mucho mejores, quizás digas, no, no las quiero ver. O las viste y dijiste, ay, qué chafa, ¿no? Pero bueno, sobre todo, si no has visto ningún Terminator, puede ser que esta película algo te guste. Porque entonces no conoces la mitología, no conoces nada y, ok, X, ¿no? Pero si tú eres fan de Terminator, te vas a sentir desilusionado y traicionado. Y te lo voy a explicar en la parte de no spoilers. Yo le voy a poner a esta película un 40 de calificación. Y vamos ahora sí a la parte de spoilers. Voy a entrar a la historia, el desarrollo de personajes. Si no has visto la película, te voy a arruinar absolutamente la película. Entonces, última advertencia, salte si no quieres saber nada. Y si no, bienvenido, déjame despotricar de este pedazo de basura. Esto es algo que no puedo creer que hayan hecho. No puedo creer que hayan hecho. Pero detesto, detesto cuando las películas, la siguiente parte, contradice a la anterior. ¿Se acuerdan de, también, spoiler de Aliens, si no has visto Aliens 2 y Aliens 3? La segunda, también dirigida por James Cameron. Todo era rescatar, como se repiten los cineastas, ¿eh? Todo era rescatar a Newt, ¿te acuerdas? Y ahí, en lugar de Linda Hamilton, era Sigourney Weaver. Y estaba rescatando a esta chiquitina de los Aliens. Lo logra al final. Bueno, la 3 empieza con ella muerta, con la niña. Y digo, ¿cómo? Me eché a una película que adoré, que apoyé y demás, para que empiece con ella muerta. Bueno, acá pasa lo mismo. No puedo creer que me hayan matado a John Connor. Ah, sí. No puedo creerlo. Que digan, sí, esto es el canon. Después de que todo lo que anterior viste, y toda esta relación entre el Terminator, John Connor, y que lograron salvarlo y demás. Empieza la película con él. Ay, ¿me lo mataron? Cuando dije eso, ¿qué? ¿What? Además, me pareció terrible que hayan dicho que Edward Forlund iba a volver a salir, está en el IMDB. Sí, sale él, pero ni siquiera es él. Es una especie de CGI, muy bien hecho, que lo rejuvenece, muy bien hecho. Pero no sale ni él, vaya, no tiene ni una sola línea. No, 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 no. Cuando empezó y digo, ¿cómo lo mataron? Me sentí traicionadísimo. Pero además, espérate, es absurdo y estúpido que hayan hecho esto. Te voy a decir por qué. En la pasada habían logrado cambiar el futuro. Termina con ellos diciendo, no sé qué va a pasar, pero lo logramos. Ya no va a existir Skynet. Los dos chips que necesitaban destruir en la película anterior, que era el de la mano, y el chip que traía acá en el Terminator, lograron fundirlos, ¿te acuerdas? Y entonces Skynet ya no iba a poder existir. De tal manera que ya no existió Skynet y, en consecuencia, ya no se acabó el mundo donde se iba a acabar. Inclusive esta película empieza diciéndote, y logramos detener ese apocalipsis. No ocurrió. Yo me quedé como una loca y me buscan en 50 estados. Hasta ahí vamos bien. Entonces, si no ocurrió eso, ¿por qué mandan a un, por qué esta nueva empresa manda a un T-800, un T-800, a otro Arnoldo Chachanaga? ¿Por qué lo mandan a matar a John Connor? Si ya no ocurrió, uno, ya no hay Skynet que haya generado un T-800. Ya no hay. Pero además, si sí, ¿por qué mandan matar a John Connor? Ah, entonces John Connor sigue siendo parte de... No entiendo. La película te plantea que ahora es otra empresa, que ya no es Skynet, que es Legión. Y que Legión la van a tumbar otra chica, la tal Danny, que interpreta a Natalia Reyes. Entonces, ¿John Connor qué tiene que ver? ¿Ya no tendrían por qué mandar a John Connor matar? No tendrían. Y si la van a matar, ¿por qué mandan un T-800? ¿No era para que mandaran una de las arañas estas nuevas que vemos en el futuro? ¿Por qué un modelo de Arnold, que es tan viejo, no hace sentido por ningún lado? Y además, órale, vamos a suponer que vas a ligar el que John Connor sigue siendo parte de ese futuro. Que de hecho es inescapable el futuro en donde Skynet o Legión va a terminar destruyendo el mundo. Ok, va, y tenemos que matar a John Connor. Va, imagínate que me lo planteas bien y te la vuelvo a comprar. Ok, bueno, pues entonces dame una escena correcta. No, está en un pinche bar el tipo ligando, Linda Hamidl, su mamá, allá atrás. Que si de entrada se fue al bar a ligar porque está ahí atrás. Y si está ahí atrás, ¿para qué? Para protegerlo. Y entonces porque tiene un mojito y no una escopeta. Y entonces llega a la playa y el güey nada más le faltó que lo trajeran en shorts al terminete. Llega en su camisa rosita ahí, ¿no? Y mata así de ¡pau! ¿What? Es una traición a los personajes absoluta, total, brutal. Y mata ahí al cuate y la otra la hiere. No lo podía creer. Dije, no, esto es un mal sueño. Ah, no, si es incerto. ¿Esto es canon ya? No, terrible, terrible. Y entonces el T-800, el personaje de Arnold, ahí se va a quedar. O se regresó, o ¿qué pasó? Y si existe ahora un nuevo T-800, entonces Skynet sí apareció porque hay un nuevo chip. Ya, no tiene sentido, pero bueno. Me pareció también una falta de oportunidad el que los Dyson no aparecieran. No aparece. Cuando llega el soldado aquel a darles el arma sónica, yo pensé que era Danny Dyson, el hijo. ¿No? ¿Se acuerdan que se murió el otro amigo que se sacrificó en la pasada? Yo pensé que este era su hijo. ¿No? ¿Quién sabe quién era? Y dije, bueno, a ver, cuando dice yo tengo a quién llamar, ahí viene otro personaje de la mitología. No, ¿quién sabe quién era? Don X, que aparece un segundo a decir nada y no sirve su personaje porque trae un arma sónica que termina no sirviendo. Entonces, ¿para qué? Nada más como mero pretexto para que se metan a agarrar un avión. No, terrible, es un guión espantoso que tiene fallas por todos lados. El personaje de Natalia Reyes es terrible. Este personaje, que es el nuevo John Connor, de entrada me parece que estamos repitiendo la misma película en donde mando un Terminator a matar y un Terminator a defender. Siempre cuestioné desde las primeras, ¿por qué no matan tres, cuatro Terminators? Mataron, mandaron uno y uno. Órale. El personaje de Natalia Reyes resulta que va a ser como la nueva John Connor, la nueva militar, la nueva jefa de jefas. ¿Por qué? En la anterior nos habían justificado que John Connor era un tipo súper avanzado, súper inteligente, que podía hasta sacar dinero de las ATM metiendo una tarjeta ahí, prum, 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 easy money. Hacía cosas, el tipo, ¿acá qué hace Natalia? ¿Trabaja en un taller mecánico automatizado y defiende a su hermanito? ¿Es cabrona? ¿Es por eso? ¿Porque es una tipa con mucho carácter? No veo nada, no me justifica el guión que esta persona se convierta en este héroe. De ninguna manera tiene experiencia militar, tiene experiencia en qué. A lo mejor es pandillera en México y entonces tiene experiencia con algo, nada. Es la niña más buenecita, pero eso sí, está en contra de las injusticias. ¿Y eso qué? Y luego la vemos en un momento como adulta que parece que nada más le cambiaron el peinado. No le echaron ganas ni para el maquillaje o para los efectos de envejecimiento. Las escenas cuando vemos jóvenes a Linda Hamilton, Edward Furlong y Arnold están bien. Arnold se ve medio plástico, pero en general están bien. Entonces échale ganitas y házmela un poquito más grande. No, me pareció terrible este personaje. No la quiero. Entiendo lo que le pasa, que le matan al papá, al hermano y demás. Y digo, ok, pues entrada, pues estoy empatizando contigo. Pero nunca veo ese momento donde digo, ah, es por esto que hay que protegerla. No lo veo. Nada más se para en un momento a decir, ya, aquí ya no voy a huir. So what? ¿Eso qué? Terrible. El personaje de Mackenzie Davis, este nuevo humana terminator, humana aumentada que va a protegerlo, de entrada me parece terrible. En el futuro cuando la están ahí salvando y dice, aumentenme, les doy permiso para que me aumenten. A ver, vamos a entrar a la verosimilitud. ¿Pueden aumentar? Y si es así, ¿por qué no se aumentan todos para defenderse mejor de los Terminators? Y además, ¿en dónde? Me acuerdo que en Terminator 2 se dedicaron a enseñarnos que la resistencia humana, pues tenía cierto poder, que había logrado ciertas cosas, que tenían energía, que habían inventado la máquina del tiempo, etc. Una serie de cosas para entonces yo creerte que pudieran mandar a alguien a defender a John Connor cuando era joven o a Linda Hamilton, a Sarah Connor, cuando también era joven. También entiendo eso, pero acá, este futuro donde no tienen ni luz, ¿de dónde sacan todo este poder para mandar a la gente hacia atrás? ¿Y de dónde sacan el poder para aumentar a los personajes? ¿Dónde está la verosimilitud? No hay nada, no lo puedo creer. Veo totalmente destruido el mundo humano. Inclusive te dicen, no hay poder, no hay luz, no hay nada. Y digo, ¿entonces cómo lo hicieron? No, no lo creo para nada. Pero además, esta chica, pues resulta que se tiene que inyectar, porque si no se nos descompone. Esta aumentada es medio que así nada más, porque hasta ella lo dice. Si no lo mates al terminator, en el primer ataque, ya valiste. ¿Really? ¿Y eso quién te lo cree? Eso lo estás sacando de la manga, porque te conviene que ella no esté al ciento del tiempo. Y entonces, tienes que hacer estas drogas, esta combinación, y te la tienes que inyectar. Y se prepara unas tres, cuatro, y después por ahí, you left this in the plane, ¿no? Se te olvidó esto en el avión y le da la... Ay, ya, ja. Y ahora tenemos una Terminator, o una chica Terminator, que hay que estar protegiendo, porque se nos va descomponiendo. Dije, ¿qué cosa tan terrible? ¿Esta es la protectora? No, no, no. Me pareció realmente terrible, terrible, terrible. El Terminator, cuando finalmente van a ver a Arnold, que de entrada está mandando estas coordenadas, porque está bien una inverosimilitud absoluta, ¿no? Y entonces, cuando finalmente van a verlo y resulta que es el mismo que mató a John Connor, yo pensé que era un humano en el cual basaron el modelo Terminator, o el que inventó, a final de cuentas, el modelo, porque resulta que está envejeciendo bien, ¿no? El tipo, pero no nada más eso, ya desarrolló una conciencia, ya tiene esposa e hijos. Y yo, ¿y esto a dónde va? ¿Para qué? Pero además, no te puedo creer que este tipo haya desarrollado... ¿De dónde desarrollé la conciencia y por qué? Es que ya había yo cumplido mi misión, había yo matado a John Connor, entonces ya me senté como tostador ahí. ¿Qué hago ahora? Ah, pues voy a cuidar, a adoptar un niño y casarme con alguien. My relationship is not physical. No, 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 quería matar. Además, ¿cómo es posible que ahora quiera la película que yo empatice con este Terminator después de que fue el que mató a John Connor? ¿What? ¿Por qué tiene esposa e hijo? Me importa un cacahuate, no hay forma que yo empatice. Y además, insisto, esa subtrama no llega a nada. Nada más es como para justificar que él desarrolló una conciencia y que ahora te va a ayudar. No, 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 no te la compro jamás, pero jamás. Todo es absurdo, todo es sacado de la manga, todo es sin setup, es payoffs, pagos sin planteamientos. Necesitamos armas. Y abre su covacha y tiene, bueno, con luz ahí, todo, hasta se puso a adornar sus armas para que se vieran bonito para cuando la necesitaran. En el caso de que tendré que defender a mi familia. Really, really, en el caso de que quieras defender a tu familia. De verdad, de verdad. Y nadie sabe de esto. Y luego les dice a su familia, ya mi pasado me alcanzó. I won't be back. Ya no voy a regresar, ¿no? Really. Y te dicen adiós, te dan un abrazo y te dicen bye. Y no saben que eres una máquina. Y así de, imagínate que llegara mañana tu papá o tu mamá y te dijera, ya mi pasado me alcanzó, nunca más los voy a ver, adiós. Y tú le dices, placer conocerte, jefe. De verdad. ¿Qué clase de dirección? ¿Qué clase de guión tan bobo, tan tonto, tan inverosímil? Nada, cada pasito que va pasando digo, no te lo creo y no te lo creo y no te lo creo. La película además tiene 200 millones de dólares supuestamente en el presupuesto. ¿Dónde están? Esta película se siente barata, se siente chafa, los efectos algunos son terribles. ¿Dónde están? Hay claros green screen. Cuando se caen de este puente inexistente en la Ciudad de México, claramente están en un green screen y digo 200 millones de dólares y te salen así los efectos. Really. La pasada fue menos cara y salió, se veía mejor. Y fue hace 20, 30 años. ¿Qué pasó? No se ve cara. Además, yo sé que para muchos que no viven en México igual y esto les importa un cacahuate. Pero nosotros que hemos vivido, que vivimos en México, que bueno, yo crecí en el DF, en Mexico City. Y además supuestamente es tiempo actual, ¿no? Porque dice 1998 y luego se avienta en el 22 años después. Ok, o sea, es 2020, ¿no? Muy bien. Entonces yo conozco esa Ciudad de México y no hay un solo lugar de la Ciudad de México. Te ponen una especie de puente ahí que digo, ¿y eso dónde está? Nada. Digo, ¿para qué te molestas en hacer eso si vas a inventarte la Ciudad de México? ¿Para qué dices que es tiempo moderno si de claro te vale un cacahuate? ¿Para qué dices vamos a incluir latinos si no vas a respetar lo latino? Tienes actores que con trabajo hablan español, ¿no? Y, oh, gracias señora gringa por salvarnos. Y yo, no, ¿qué te cuesta? ¿Ya tienes a Diego Boneta? Diego Boneta habla bien español. El reparto, el resto del reparto no puede haber sido mexicano. ¿Por qué tienes a todo el mundo hablando así? Y yo estoy ahí molestándome diciendo, espérame, no me estoy ofendiendo. Para todos los que ya están ahí a punto de poner, no me estoy ofendiendo. Cáganlo que se les pegue la gana. Pero, evidentemente, es un fallo. Es un fallo. Estoy seguro que si tú eres francés y de repente te ponen, él nació en Francia y entra el actor y más que el francés terrible, dices, hubieran contratado a un actor francés para que hable bien el francés. Estoy seguro que te pasa eso. Igual, acá te dicen que es México y no es México y los actores claramente no son mexicanos. Digo, what's the point? Salvo Diego Boneta, que trabaja muy bien. Sale como, sale poco, pero su trabajo está bien. Hace muy bien su trabajo. A su favor, tengo que decir que me gustó mucho Linda Hamilton. Me parece que su trabajo es lo mejor. Es lo que le da peso a esta película. Me gusta cuando tiene un par de líneas que dice, me emborracho. Mato Terminators y me emborracho. Me gusta esa idea de personaje. Me gusta que haya perdido un poco de sentido porque le mataron al hijo. No me opongo a que haya matado a John Connor, pero lo hubieran trabajado de otra manera. Habieran hecho otro tipo de historia. Debió haber sucedido aquí, en la muerte de John Connor, aquí en la película. No lo sé. Pero bueno, independientemente de eso, me gusta que ella habla de que no tiene foto porque pensaba que así lo protegía y entonces se le está olvidando. Todo su arco me interesa, su reacción al Terminator, lo que te quiero matar, me interesa. Sí. Pero el Terminator, siendo tan poco appealing, no puedo empatizar con él, al final cuando se sacrifica es de muérete, pedazo de tostador. O sea, muérete. Ya pasamos toda una película en donde yo estoy queriéndote, te estoy queriendo, ¿no? Y ahora te detesto. O sea, no. También me pareció muy interesante que sea la relación México-Estados Unidos, todo esto de los migrantes. Me pareció muy buen escenario, excelente escenario para meter a los Terminators. Todas estas jaulas donde detienen a los inmigrantes. Me pareció muy interesante que se tocara ese tema. Creo que debió haber sido más fuerte la crítica hacia los oficiales de fronterizos que tratan peor a los latinos. Todas esas escenas me gustaron. Me gustaron algunas escenas de pelea. Mackenzie Davis hace un interesante personaje en ese sentido. Físicamente lo hace muy interesante, muy bien. Me gustó que hubiera dos Terminators. Estos efectos donde él se separa y entonces hace dos, tiene un exoesqueleto. Y aparte, toda la parte celular, o no es celular, es como de petróleo, no sé qué sea. Y se hacen dos Terminators. Eso me gustó porque permite que entonces Arnold y Mackenzie peleen. Y realmente nada. O sea, creo que debieron haber ligado mejor Legión con esta idea de la automatización y cómo estamos perdiendo los efectos. Regresando a lo malo. La batalla inicial cuando van saliendo del mar, digo, no te puedo creer que ni agüita hacen cuando salen. No hacen ni espumita cuando salen del mar. Se ve terrible. Se ve CGI cuando salen ahí. Y digo, qué falta de acción, qué falta de movimiento. Está como ahí, fijo. Y nada más ves cómo disparan hacia afuera de cuadro. Me acuerdo que con James Cameron era close-up al cráneo. Y levantaba la cámara y veíamos el esqueleto. Y pasaba por atrás la nave. Y nos seguíamos con la nave. Y disparaba hacia abajo. Explotaba algo y la cámara bajaba. Y venían corriendo hacia nosotros los soldados. Vaya, algo interesante. Acá es teatrito. Y viene caminando. Y... Y digo, échale ganas, Tim Miller. Si te echaste Deadpool, ¿sabes dirigir acción? ¿Qué es esto? Y luego los Terminator araña se ven terribles. Así de chiu, 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 te agarro y te hago araña. Digo, no, 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 no. Destruyeron la mitología. Destruyó. Y no puedo creer que James Cameron esté detrás de esto. No lo puedo creer. Pareció, así como George Lucas destruyendo su propia franquicia, así me pareció este señor. Que vino a darle en la torre. Y me preocupa entonces mucho Avatar. Porque ahí sí está metido. Y son cuatro películas más que vienen. Y digo, vas a destruir tu propia franquicia. Lo que le pasó a George Lucas cuando dirigió sus precuelas. Y te van a hacer un documental. The People vs. James Cameron. Como le pasó a George Lucas. En fin, a mí me pareció una gran desilusión. Estoy molesto. Le puse esa calificación, 40. Porque tiene escenas bien logradas. Porque hay buena acción. Porque Linda Hamilton está bien. Por lo que ya dije. Pero la película para mí reprueba. Para mí es una traición total. Y si me dejo llevar nada más por esas emociones. Le pongo un uno. Pero trato de ser un poquito menos duro. En fin. ¿Tú qué opinas? ¿Sentiste la misma traición? ¿O no? ¿O estoy aquí cortándome las venas con pan bimbo? Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor, denle like. Suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!